Hola, buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios porque estamos reunidos, porque estamos juntos, aquí listísimos para iniciar, alabar a Dios y darle gracias por este día. Déjenme saludarles para saber cómo están. A todas las personas que nos están viendo, siempre es un placer poder saludarles. Entonces, perdón, les ofrezco una disculpa. Siempre es un placer poder saludarles y gracias a Dios porque estamos juntos, porque estamos reunidos, porque podemos dar gracias a Dios por este tiempo, por estos días en los que nos podemos unir a través de este medio y de esta forma para poder alabar a Dios, para poder darle gracias por lo que hacemos y porque estamos juntos y porque estamos unidos. Así que déjenme saludarle, platíquenos cómo está, cómo ha estado, cómo le ha ido en estos días, qué tal le fue el día de ayer, las personas que tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en el servicio dominical, cómo les fue y los que no tuvieron la oportunidad, bueno, cómo estuvieron, qué tal la pasaron el día sábado en la noche. Déjenme saludar a las personas que nos saludan. Pativó, cómo está, buenos días. También felicidades para usted. Me da mucho gusto saludarle, que Dios le bendiga. Vígida García, hola, cómo está, Vígida, buenos días. Qué gusto saludarle. Mi queridísimo Armando Porras, cómo estás. Le mando muchos saludos, amigo. La transmisión del servicio de Navidad estuvo padrísima, increíble, muchas felicidades. Amigo Mónica Gordillo, buenos días. Saludos. Hermosos los mensajes, gracias a Dios, así es. Vicky Rujerio, cómo está, buenos días. Blanca Barrientos, buenos días. Xochitl, buenos días. Gracias a Dios por este año. Qué bueno, todos juntos en casa. Qué bueno, Xochitl, Dios les bendiga. Silvia Álvarez, buenos días. María Sara González, buenos días. Gracias, mi querido amigo Jorge Fuentes, buenos días. Pastor, el día de ayer bendecido por la palabra de Dios. Gracias. Igualmente, Dios te bendiga, amigo. Caro Jiménez, buenos días. Angie, buenos días. Sandy Mote, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios porque estuvimos juntos. Gracias a Dios porque todos podemos ser testigos y dar gracias a Dios. Yo creo que algo que tenemos que reconocer es que Él ha estado siempre con nosotros. Él siempre nos guarda, nos cuida. Ha sido difícil, por supuesto. Ha habido momentos complicados, por supuesto. Pero Él conoce nuestros corazones. Dice la palabra que Él conoce las intenciones del corazón. Y debemos descansar ahí, en el saber que Él conoce qué es lo que nosotros anhelamos. Qué es lo que deseamos en nuestro corazón. Y ahí está nuestra tranquilidad y nuestra esperanza. El que Él conozca lo que hay en mi corazón, no cambia el anhelo de mi corazón. Incluso, si Él lo concede o no, no deja de ser un anhelo en mi corazón. Pero debo confiar en que Él traerá paz. En que Él traerá paz a mi corazón y que siempre estará con nosotros. Rocío Cabrera, ¿cómo está? Buenos días. Igual y feliz inicio de semana. Mariem Cepeda, buenos días. Marco Antonio Vázquez, buenos días. Gracias. Feliz a la iglesia. Dije, se me movió, se me movió, se me movió, se me movió. Se me movió. Se me movió. Maritza Contreras. Ay, Dios mío. Dios mío. Maritza Contreras. Ay, 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 porque se me mueve tanto. Buenos días. Saludos. Seba Salazar, ¿cómo está? Buenos días. Susana Rodríguez, buenos días. Gracias. Rosy Calderón, bendecida semana. Gracias. Pues vamos a iniciar con lo que corresponde el día de hoy. Es un pasaje muy interesante. Acuérdense que estamos leyendo Eclesiastes. Eclesiastes es uno de esos pasajes que si no somos cuidadosos, que si no somos cuidadosos podríamos leerlo y no comprender exactamente lo que nos está queriendo decir. Ya alguna vez lo había comentado en estos devocionales, también alguna vez cuando en una predicación que estudiamos el libro de Eclesiastes, mencionaba que Eclesiastes tiene dos vías de tren. Y que debemos estudiarlo sin olvidar estas dos vías del tren, porque si usted las olvida, si no consideramos estas dos vías de tren, que son los ejes rectores para poder estudiar Eclesiastes, entonces nos vamos a perder y vamos a entender incorrectamente lo que estamos estudiando. ¿Cuáles son estos dos ejes rectores? Son dos frases. La primera es vanidad de vanidades. Cuando dice vanidad de vanidades, ¿a qué se está refiriendo? A la limitación de las cosas. Cuando dice que las cosas son vanidad, se refiere a las cosas son vanas, son limitadas, son temporales, las cosas son cosas que no te dan lo que tú realmente estás buscando, que son limitadas en muchos aspectos. Y el otro punto, la otra vía de tren, el otro eje rector, es la expresión debajo del sol. Porque es muy claro que cuando dice debajo del sol se está refiriendo a que todo esto sucede bajo la perspectiva humana. Cuando tú lees Eclesiastes, podrías llegar al error de pensar, ya quedé más triste y más melancólico y con menos ganas de vivir de las que tenía. No, no se refiere a eso, lo que te está diciendo es considera todos estos aspectos en tu vida terrenal. Y yo quiero compartir con ustedes, porque creo que el día de hoy queda muy ad hoc, queda muy claro en función a lo que queremos y a lo que muchos de nosotros estamos viviendo. Muchos de nosotros que siempre necesitamos tener esa palabra necesaria en el momento necesario. Me parece muy, muy, muy ad hoc. Déjeme leer, por favor. Vamos a leer Eclesiastes capítulo 9, solamente los primeros 10 versículos. Evidentemente no voy a leer todos por cuestión de tiempo, pero déjeme leer. Dice, ciertamente, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, que sea amor o sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al limpio, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Acuérdese de esta expresión debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensateza en su corazón durante su vida. Después de esto, se van a los muertos. ¿De qué está hablando aquí? Cuando está diciendo, una misma cosa acontece a todas las personas debajo del sol. No importa si eres bueno, si eres malo, si eres justo, si eres injusto, si presenta sacrificio, si no presenta sacrificio. Una misma cosa le sucede a todas las personas. ¿Cuál es esa misma cosa que le sucede a todas las personas? La muerte. Lo que está diciendo aquí es, mira, una misma cosa nos va a suceder a todos, que es morir. Ahora, ¿cuál debe ser mi posición y mi perspectiva correcta si sé que voy a morir? Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Lo que está diciendo aquí el escritor, lo que está diciendo el predicador, es, ¿sabes qué? Mira, todos vamos a morir. Eso es un hecho. Y creo que debemos entender, hay un momento en tu vida en la que llegas a entender y a comprender, pues todos vamos a morir. O sea, eso es algo que no puedo controlar, que no puedo manejar, que no puedo evitar. Pero dice el predicador, mira, todos vamos a morir, pero ¿no es mejor estar vivo? No es mejor estar con vida, no vale más perro vivo que león muerto. Es mejor estar con vida todavía. Ahora, yo sé que aquí usted me va a decir, oye Edgar, pero esto no entiendo. Esto se contradice con lo que dice la palabra cuando Pablo decía, cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No acaso yo como cristiano tengo que ver al cielo, dice Colosenses capítulo 3, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muerto soy si vuestra vida está escondida con Cristo en lugares celestiales. No se está contradiciendo porque la palabra dice que no somos, no pertenecemos a este mundo y que nuestra ciudadanía es celestial y que por lo tanto debemos estar viendo arriba y debemos entender que no pertenecemos, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo es que debo entender esto? Ok, no se está, perdón, ah padre, no se está contradiciendo, acuérdese de los dos ejes rectores, el segundo eje rector debajo del sol, está hablando de la percepción correcta de la vida debajo del sol. ¿Cómo debemos ver las cosas debajo del sol? ¿Cuál debe ser mi percepción de la vida en la tierra? No está hablando de mi vida espiritual. Claro, mi vida espiritual está ligada en Cristo, claro, Colosenses 3, mi vida ya no pertenece a esta tierra, mi vida está escondida con Cristo en los lugares celestiales, por lo tanto tengo que buscar las cosas que están arriba, no las cosas que están abajo, por supuesto. O sea, eso lo entendemos muy bien, pero no se está refiriendo a esto el pasaje, acuérdese que está hablando debajo del sol, por lo tanto lo que está diciendo el autor es, mira, es mejor estar vivo. Si tú analizas tu vida desde el punto de vista terrenal, lo que más te conviene, lo que tú creo que te debes entender es que es mejor estar vivo que muerto. Si tú has tenido esta sensación o esta percepción de qué caso tiene vivir, si tú tienes esta percepción o esta sensación de ya no quiero vivir, lo que te está diciendo es, no, es mejor vivir. No tengas este pensamiento de ya no quiero, es mejor, y dice el predicador, porque estando muerto ya no puedes hacer nada. Y me impresiona este pasaje cuando dice el versículo 6, está hablando de cuando la gente muere, dice, su amor y su odio y su envidia y su envidia fenecieron ya. No importa cuánto ames, no importa cuánto odies. Si tú falleces, se acaba tu amor y tu odio. Es que amo, amo tanto. Ok, cuando mueras ya no va a estar tu amor. Aquellas personas que dicen es que lo odio tanto que ya no quiero vivir, porque lo odio. Cuando mueras ya no va a estar tu odio. Tu odio morirá contigo. Tu amor morirá contigo. Por lo tanto, el predicador dice, y esto me impresiona. Fíjate, versículo 7, dice, Anda, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegría, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falten guentos sobre tu cabeza. Lo que está diciendo el predicador es, mira, ve y disfruta lo que Dios te ha dado. Disfruta la vida que Dios te ha dado. Come tu pan, todo lo que hayas a tu alrededor y que está dispuesto y dado para ti. Disfrútalo, vívelo. Disfrútalo, si tu pan es un pan gourmet de frescura, disfrútalo. Si tu pan es pan frío de bimbo, disfrútalo. Pero disfruta lo que Dios te está dando. Disfruta la vida que Dios te ha dado. Porque Dios en su sabiduría decidió que tú tuvieras vida en esta tierra. No fue tu decisión. Fue decisión del Padre. Dice Juan, capítulo 1. A lo suyo vino, a los suyos no los recibieron más. A todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Fue la voluntad de Dios la que te engendró. Disfruta la vida que Dios te ha dado. Disfruta la vida que Dios te ha dado. Es lo que está diciendo el predicador. Come tu pan. Disfruta lo que Dios te ha dado. Por favor, disfrútalo. Que se alegre tu corazón. En todo tiempo que sean blancos tus vestidos. Que nunca falten cuento sobre tu cabeza. Evidentemente está hablando de las buenas obras. Pero también está hablando de esta relación de disfrutar lo que Dios te ha dado. Dice, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y este versículo me encanta. Yo me acuerdo que cuando era joven, mi papá siempre me decía este versículo. Digo, sigo siendo un chavito mozalvete, pero mi papá cada rato me decía este versículo. Papá, es que quiero hacer esto. Papá, me gustaría estudiar esto. Papá, quiero hacer. Y siempre mi papá me contestaba con este versículo. Le mando un saludo a mi padre y a mi señora madre. Todo lo que te viniera a las manos para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el seola donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo. Ama, vive, goza, disfruta. Claro, el pasaje dice, no olvides vestirte de blanco, no olvides el ungüento sobre tu cabeza. En pocas palabras, no vives debajo de quien estás, quien es tu autoridad, que en este caso es Dios. No olvides la santidad que te ha sido dada. Pero ama, vive, disfruta. Porque adonde vas, acuérdese, está hablando debajo del sol. Está hablando en tu aspecto terrenal. Adonde vas, no lo vivirás y no lo disfrutarás. Yo no sé qué va a suceder en el cielo, ¿verdad? No tenemos esta claridad. Cualquier persona que hable acerca del cielo con algo no bíblico simplemente está especulando. Por muy bonito que se oye, es mera especulación. La Biblia no es muy clara en eso. Yo no sé si en el cielo va a haber contadores y arquitectos. Pero lo que sí sé es que si tú eres contador, contadora, arquitecto, disfrútalo. Contadora, disfrútalo. Porque aquí es en donde lo vas a disfrutar. Porque adonde vamos no hay obras. Ama. Disfruta. Ama. Gózate. Porque aquí es en donde lo puedes disfrutar. Allá no. Aquí sí. Sí, insisto. No olvides vestirte de blanco. No olvides tus obras de santidad. No olvides aquello que Dios ha hecho por ti. Pero vive y disfruta de acuerdo a lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado una perspectiva eterna, por supuesto. Dios nos pide que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, por supuesto. Pero eso no significa que no vas a vivir y a disfrutar la vida terrenal que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado la habilidad y capacidad de tener una profesión, disfrútala. De tener un hobby, disfrútalo. De tener algo que te gusta, disfrútalo. De tener una casa, de tener un carro, de tener vacaciones, disfrútalo. Porque es lo que Dios te ha dado para que vivas tu vida debajo del sol. Sí me doy a entender. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Guau! Que Dios nos ayude y que Dios nos dé sabiduría para vivir la vida debajo del sol. Ser cristiano es vivir en sabiduría. Porque debo vivir entendiendo que mi ciudadanía es celestial. Entendiendo que mi propósito es eterno. Entendiendo que mi llamado es eterno. Pero entendiendo que Dios me pide que disfrute las cosas debajo del sol. Disfruta las cosas debajo del sol. No lo olvides. No lo olvides. Disfruta tu familia. Disfruta tus vacaciones. Disfruta el trabajo y el fruto de tu trabajo. Porque para eso trabajas. Porque para eso trabajas. Para eso Dios te dio dones y capacidades y habilidades. Disfrútalo porque es un regalo de Dios aquí en la tierra. Los regalos de Dios en la eternidad te serán dados en la eternidad. Los regalos de Dios en la tierra te fueron dados en la tierra. Tus amigos. Tus amistades. La persona a la que amas. Disfrútala. Que Dios les bendiga. Que Dios nos permita tener un buen día y una semana bendecida. Y que en estos días que estamos por celebrar el final de año. Que esto no lo olvidemos. Disfrútalo. Disfruta tu cena de Navidad. Disfruta tu cena con tus seres queridos. Disfruta una cena. Y no te pongas espiriflautico de Dios. Pues a mí no me gustan esas cosas. Porque mi vida es eterna. Sí. Mi vida está allá. Es que esas son tradiciones. Mis ojos están en el cielo. Sí que bueno. Pero Dios te dio hoy la vida. Hoy te dio familia. Hoy te dio amigos. Hoy te dio relaciones. Hoy te dio trabajo. Para que lo vivas y lo disfrutes aquí en la tierra. Sin olvidar que tu vida es eterna. Sin olvidar que tienes un propósito eterno. Un llamado eterno. Y una ciudadanía celestial. ¿Y qué pasa si no lo disfruto? ¿Qué pasa si Dios decidió en su sabiduría que en la tierra no tuviera todas esas cosas? Disfrútalo. Porque Dios en su sabiduría te dio o te dejó de dar. Pero disfrútalo. Que Dios les bendiga. Es un verdadero placer poder saludarles en verdad. Uy se me movió esto. Rosy Calderón. Buenos días. Rosy Calderón. Ya le había saludado. Andri Peders se había saludado. Sandy Mote. Caro Jiménez. Ay, joder. Se me movió bien feo. La última semana del año. Sí, sí es cierto. Hermana. Estoy muy bien. Ahí está. Brígida García. Que Dios le bendiga. Mar Salazar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Armando Porras. Bendiciones. Contenerlo a usted. Ay, mi amigo Armando. Muchas gracias. Dios nos ha bendecido. Gracias, amigo Armando. Que Dios te bendiga. Alicia Escamilla. Amén. Sandy Mote. Amén. Rebeca Navarro. Buenos días. Gracias, hermana Rebeca. Muchas gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Silvia. Mencilla. Buenos días. Gracias, Hilda Bandera. Gracias, Rosy Calderón. Gracias a todos en verdad. Gracias. Que Dios les bendiga. Adriana Ramírez. Un abrazo. Gracias también. Un abrazo para usted, hermana Adrianita. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Disfrute esta semana. Disfrute la salud que Dios le ha dado. Disfrute las cosas que Dios le ha dado. El amor que Dios le ha dado. Que Dios le bendiga. Les quiero. Les amo mucho. Un saludo y una bendición para todos. Que Dios les bendiga.